¿O será que ellos debían depender de una fuente de vida fuera de sí mismos para continuar viviendo? Noten lo que dice Génesis, el capítulo 2 y el versículo 9. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, ¿qué cosa? El árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Noten que Dios colocó en el huerto el árbol de la ¿qué? El árbol de la vida. ¿Creen ustedes que Adán y Eva debían comer del árbol de la vida para continuar viviendo? Claro que sí, lo vamos a ver en nuestro estudio esta noche. Es decir, ellos eran condicionalmente inmortales. Podían perpetuar y prolongar su vida participando regularmente del árbol de la vida. Es decir, ellos tenían, como mencioné en un tema anterior, una batería recargable. Y el cargador de la batería era el árbol de vida. Es decir, su fuente de vida no se encontraba adentro de ellos, su fuente de vida se encontraba fuera de ellos. Ahora, para que ellos pudieran continuar comiendo del árbol de la vida, era necesario que se abstuvieran de comer de otro árbol que se encontraba en el huerto. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 2 y el versículo 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ¿qué iba a pasar? El día que de él comieres, ¿qué cosa? Morirás. Para que el hombre pudiera perpetuar y prolongar su vida, debía comer del árbol de la vida y debía abstenerse de comer de cuál árbol. Abstenerse de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás tenía otro plan. Noten Génesis, el capítulo 3 y el versículo 4. Eva comienza una conversación con la serpiente. Y fíjense lo que le dice la serpiente. Dios acaba de decir, que si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Es más, la Biblia dice, el día que de él comieres, morirás. Pero ahora Satanás quiere convencer a Eva de que no es así como Dios ha dicho. Dice en Génesis 3 y el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, El primer sermón que se predicó en la historia de este mundo, diciendo que el hombre es por naturaleza inmortal, lo predicó Satanás. Porque Dios dijo que el hombre era mortal y para continuar viviendo tenía que comer del árbol de la vida. Satanás dice, tú tienes vida inmortal dentro de ti mismo, comas o no comas del árbol de la vida. Es decir, tu vida inmortal es propia, es innata. ¿Quién tenía la razón? ¿Dios? ¿De que la vida del hombre era tangible? Es decir, era tangente, dependía de otro, del árbol de la vida. ¿O tenía razón Satanás de que el hombre tenía inmortalidad dentro de sí mismo? Bueno, la Biblia deja muy en claro quién tenía razón. Noten Génesis el capítulo 3 y el versículo 19. Génesis 3 y el versículo 19. Después que Adán y Eva pecaron, encontramos estas palabras de condenación por parte de Dios a nuestros primeros padres. Dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo serás ¿qué? Y al polvo serás tornado. Ahora Dios le dice a Adán entonces, como tú comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú ahora vas a volver ¿a dónde? Vas a volver al polvo. Es decir, te vas a morir. ¿Quién tenía razón? ¿Dios o Satanás? Dios. El hombre no tenía vida en sí mismo. La fuente de su vida se encontraba en un árbol fuera de él. Pero cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, la Biblia nos dice que el hombre ya no podía comer del árbol de la vida y por lo tanto se hizo mortal. ¿Dónde lo que dice Génesis, el capítulo 3 y el versículo 22 al 24? Génesis, el capítulo 3 y el versículo 22 hasta el 24. Fíjense, ¿por qué llegó el hombre a ser mortal? Fíjense que antes el hombre era inmortal siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando comiera del árbol de la vida. Pero si no podía comer del árbol de la vida, iba a llegar a ser ¿qué cosa? Mortal. Es decir, el hombre no es inmortal por naturaleza, el hombre es mortal y su inmortalidad depende del árbol de Dios. Ahora, noten lo que Dios hizo cuando Adán y Eva pecaron. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva ¿qué? Para siempre. ¿Qué tenía que hacer el hombre para vivir para siempre? Según este texto, ¿qué tenía que hacer? ¿Tenía un alma inmortal por dentro que vivía sola para siempre? No. Dice Dios, para que el hombre no alargue su mano y coma del árbol de la vida para siempre y viva para siempre sacó a los Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuántos seres humanos comieron del árbol de la vida después que nuestros primeros padres pecaron? Ninguno. Ahora, les voy a hacer dos preguntas. Si el hombre era inmortal ya en sí mismo ¿de qué le valía a Dios que le prohibiera el árbol? ¿Me están entendiendo mi pregunta? Si el hombre ya tenía un alma inmortal en sí mismo ¿de qué le hubiera valido a Dios prohibirle el árbol que perpetuaba la inmortalidad? El hombre igual iba a ser inmortal. Además de eso, si el hombre era por naturaleza inmortal ¿para qué hubiera sido necesario que Cristo viniera para darle inmortalidad? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si el hombre en sí mismo tenía un alma inmortal que no podía morir entonces ¿a qué vino Cristo a salvarlo? A salvarlo de la muerte. Si era inmortal Cristo no hubiera necesitado salvarlo de la muerte. Porque la muerte y la inmortalidad ¡Gracias! ¡Gracias!